Se montaron allí en los primeros días del brote. Y donde está el ejército suele haber gran cantidad de suministros. ¿Qué clase de suministros? La verdad, ni idea, pero normalmente cosas interesantes de antes del brote. El ejército solo contaba con lo mejor. Medicinas, bebida, de todo. No me extraña que Dodger tenga tanto interés en esta entrega. Sí, ten, coge estos petardos e inténtalo, ¿vale? Sería un gran golpe para todos, pero yo no estoy para carreras. Literalmente. ¿Qué te pasó en la pierna? Me asaltaron unos bandidos cuando me acercaba a la zona. Me libré por los pelos. Si no hago esto, Dodger me matará. ¿Con que esto es una base militar? Sí, aparecieron por toda la ciudad al principio del brote. La base tiene un lado militar y uno civil. El lado militar es el que tiene mierda de la buena. El lado civil probablemente tendrá más infectados que Botín. Busca la entrada militar y no tendrá pérdida. Cuando estés dentro, cuidado. Llegar a la zona de almacenamiento no será fácil. El conjunto normalmente incluye generadores. Encuéntralos para encender sus luces ultravioleta. Eso mantendrá a raya a los mordedores que andarán campando por ahí. ¿Por qué trabajas para Dodger? ¿Tú qué crees? Por la misma razón que tú. Tenemos que hacer lo que sea para sobrevivir. Dodger me indica dónde puedo encontrar objetos de valor. Y allá que voy. Si encuentro algo de valor, me llevo una tajada. Muy pequeña. Un tajito. Ya sabes cómo son los buitres como Dodger. Apenas alcanza para vivir. Pero es mejor que nada, supongo. Lo peor es cuando Dodger me da una pista falsa. No gano ni un duro. Ha pasado más de una vez. Pero eso a Dodger se la sopla. Tiene a muchos tipos como yo trabajando para él. Volveré tan pronto como pueda. Gracias. Me estás salpando el culo con esto, amigo. Pero yo de ti esperaría que anochezca para acercarme. Es probable que ambas zonas estén petadas de infectados ahora mismo. Gracias por el consejo. ¿Puedes dejar de mirarme fijamente? Ya sé lo que parezco. ¿Puedes dejar de mirarme? Pues ya, como... Gracias. Vale. Era totalmente importante. No es que esté en una situación desesperada, pero... ¿Puedo estar con misa? ¿Dónde está? ¿Algún sitio para saltar, por fin? Vale. Contenedor de inhibidores detectado. Get down! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, sería allí ¡Suscríbete! 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 ¿Qué poco abajo? O sea, que hay una puerta, pero no se abre la puerta, con lo cual... ¿A poco hay otra ventana? ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Gracias! 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 Ahora lo haré, ahora lo haré, ahora lo haré electro. Vale. Hmm. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 No, 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 no. Vale.